¡Suscríbete al canal! ...durante este fin de semana, estoy iniciando desde hoy viernes, y por esta razón nosotros tenemos a un invitado especial, que es Jonathan Méndez, él es encargado en esta área de mercados de la Municipalidad de Guatemala, para que Jonathan podamos platicar un poco más acerca de las nuevas disposiciones que tienen, esto tomando en cuenta también el abastecimiento que se va a tener en los mercados cantonales y satelitales de la ciudad capital, para que Jonathan podamos desarrollar un poco más este tema, y llega la información clara a todos los guatemaltecos que aún no tienen entendido cuándo van a estar funcionando los mercados. Jonathan, muy buen día. Buenos días, Magali, muy buenos días, queridos televidentes, a todo el grupo de Noticiete en estas mañanas, y en efecto, Magali, el alcalde Ricardo Quiñones, desde el día de ayer, ha estado comandando todos los esfuerzos necesarios para que no solamente el tema del abastecimiento, sino toda la funcionabilidad de la ciudad, que así es a diario, el mismo esté de forma segura y de forma normal. Déjame decirte que esta unión de los esfuerzos ha llevado que el día de hoy, como ustedes pueden estar viendo, todos los mercados están respetando la disposición del señor presidente en el cierre total del país. Los mercados estarán operando y la central de abastecimiento de la ciudad estará operando el día lunes, miércoles y jueves, como el señor presidente así lo ha anunciado en sus disposiciones, estos estarán funcionando desde las seis de la mañana a una de la tarde. ¿Qué le pedimos, estimados televidentes, a cada uno de ustedes? Que por favor lo hagan en una forma ordenada, traten de evitar de llevar acompañantes a menos que alguien nos lleve la carga, tratar de ponerse de acuerdo incluso entre los mismos cuadras de los barrios de los vecinos para ir a los mercados comunitarios. El movimiento para el distanciamiento social se pueda y se permita y que no haya comer a esas personas. Déjenme decirles que la municipalidad de Guatemala se encuentra trabajando con el tema de que todos los mercados estén completamente abastecidos para que no exista ningún problema en los mercados ni en la central de abastecimiento de alguna deprocesión de los productos, sino que todos los productos estén a su alcance. Esto se une también al esfuerzo que el alcalde Quiñones se encuentra realizando. Ustedes vieron nuestro comunicado a primeras horas, el vertedero de la ciudad de Guatemala se encuentra realizando las labores para recepcionar y recibir todos los camiones amarillos. En la municipalidad es un tema que nos importa la higiene y la salud de los hogares y de la familia, por lo que el relleno sanitario está recibiendo los camiones de basura. Si ustedes pueden darse cuenta en las imágenes, ya los trenes de limpieza han realizado la limpieza correspondiente y la recepción del relleno sanitario se encuentra recibiendo todos los camiones de basura para poder mantener este fin de semana en condiciones limpias y higiénicas en nuestra ciudad. Esta es información muy importante, Jonathan, amigo televidente, como usted sabe, es muy importante también el uso de la mascarilla y así desinfectar su mamma, ya sea como agua o jabón o también el gel antibacterial, que en este caso está sirviendo mucho para la salud de los guatemaltecos. Como comentaba Jonathan, nosotros estamos ubicados en este preciso momento en el mercado San José Mercantil de la zona 7 de Capitalina, en donde también podíamos observar que había personas que visitaban el mercado, pero al ver que no había ningún vendedor y que el mercado está completamente cerrado, ellos regresaban. Sin embargo, esto lo estamos haciendo para que usted, amigo televidente, si no estaba al tanto de las nuevas disposiciones, también lo tenga en cuenta, ya que si usted visita durante este fin de semana, los mercados cantonales y los mercados satelizados no va a encontrar venta. Jonathan, de esta forma, si usted también le puede enviar un mensaje a todos los ciudadanos, a todos los guatemaltecos que desde ya nos están viendo una primera emisión de M7 para que ellos ponen en cuenta las medidas de prevención al momento de abrir los mercados. Eso recordemos que van a ser durante los tres días específicos, lunes, miércoles y jueves. Las medidas que ellos puedan tomar para acercarse acá a los mercados, Jonathan, si ellos también no puedan correr ni ni peligro. En efecto, pues, Magali, estimados televidentes, lo que me gustaría, aparte de esa tranquilización que ustedes hemos estado en la comunicación constante, pues de recordarles de que evitar la aglomeración, porque no estaba permitido el uso de la mascarilla obligatoria en el ingreso de los mercados, respetar los horarios, respetar las medidas que los agentes de la policía municipal se encuentran en el resguardo de los mercados y que le estarán indicando a su ingreso, así como el distanciamiento social. Y como te decía, pues, el esfuerzo que el alcalde Quiñones ha comandado para que todo este grupo estemos trabajando afuera por los que están adentro y de eso se une no solo al tema de mercados, sino también de la policía municipal de tránsito, policía municipal, superintendencia de transporte, limpieza, limpie y verde, para que la ciudad siga funcionando y que usted se pueda quedar en casa, estimado vecino. Así es, Jonathan, y algo muy importante e interesante también que estamos observando es que el suelo ya se encuentra totalmente marcado para guardar el distanciamiento social, que es muy importante en este caso. Ustedes se están observando también que ya se encuentra acá el espacio específico para que las personas puedan acercarse y hacer sus sombras en nuestros lugares. Jonathan, desde ya agradecemos su intervención y toda la información que usted nos acaba de brindar durante esta mañana. Recordemos que es muy importante que tome en cuenta las medidas de seguridad y las medidas de sanidad necesarias para cuidar su salud y también la salud de sus seres queridos. Con esta información, Jonathan, agradecemos todo lo que usted nos acaba de indicar y nosotros nos vamos a un corte comercial.